Yo quiero cantar Una alabanza a mi Señor Él se la merece Él me salvó Me dio vida eterna Gracias quiero darle Él me ha librado de la maldad Gracias quiero darle Él me ha librado de la maldad Vístete hoy de la fortaleza Porque esto es el gozo del Señor Únete a mí Y canta conmigo Esta alabanza en ofrenda a mi Salvador Esta alabanza en ofrenda a mi Salvador Cantad con gozo a Dios Fortaleza nuestra Al Dios de Jacob Aclamad con júbilo Entonad canción Y tañed el pandero El arpa deliciosa Y el salterio Cuando vendrá Nadie lo sabe Ni aún los ángeles Solo mi padre Pero yo sé Que viene a llevarnos Y en ese día Le cantaremos a mi Señor Y en ese día Le cantaremos a mi Señor Vístete hoy De la fortaleza Porque esto es El gozo del Señor Únete a mí Y canta conmigo Esta alabanza en ofrenda a mi Salvador Esta alabanza en ofrenda a mi Salvador Allá en el cielo Te entonaremos Una alabanza Para el Cordero Por eso hoy Quiero cantarle Esta alabanza Mientras que lleguemos al cielo Esta alabanza Mientras que lleguemos al cielo Vístete hoy De la fortaleza Porque esto es El gozo del Señor Únete a mí Y canta conmigo Esta alabanza en ofrenda a mi Salvador Esta alabanza en ofrenda a mi Salvador Mientras que lleguemos al cielo Mientras que lleguemos al cielo